Andaba yo paseando, una chica me encontré Sabarrete bonita y de ella me enamoré Andaba yo paseando, una chica me encontré Sabarrete bonita y de ella me enamoré Le dije que eres bonita y bonita de verdad Me contestó sufriendo, a mí me gusta su amistad Le dije que eres bonita y bonita de verdad Me contestó sufriendo, a mí me gusta su amistad Pregunté por su nombre y a ti me contestó Yo me llamo Gabriela para servirle a usted Pregunté por su nombre y a ti me contestó Yo me llamo Gabriela para servirle a usted Seguimos platicando y me puse a contemplar De su bonito cuerpo y su mirada angelical De su bonito cuerpo y su mirada angelical Ahora somos amigos, amigos de verdad Ay, mi amiga Gabriela, ella es menor de verdad Ay, mi amiga Gabriela, ella es menor de verdad Pregunté por su nombre y a ti me contestó Yo me llamo Gabriela para servirle a usted Pregunté por su nombre y a ti me contestó Yo me llamo Gabriela para servirle a usted Yo me llamo Gabriela para servirle a usted Yo me llamo Gabriela para servirle a usted Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Yo me llamo Gabriela para servirle a usted Pregunté por su nombre y a ti me contestó Yo me llamo Gabriela para servirle a usted Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó Pregunté por su nombre y a ti me contestó